A mí me dicen que está Pedro Ábalos conectado, ¿puede ser? Yo, de acá no. Hola, 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 ¿nos escuchamos? Sí, Pedro. Hola. ¿Cómo estás? Ya, Pedro, te escuchamos. Ricardo Rosón y Mario Filippi, de acá de Radio Reverde, el programa con el diario del lunes. Sabemos que están reclamando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y queremos ser solidarios y darles a ustedes la posibilidad de difundir los motivos de la protesta. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo es la continuidad de lo que pasaba con el gobierno de Macri, que recordaremos que ya le baja 170.000 pensiones, cajoneó 130.000 pensiones más, y en este momento del gobierno de la ciudad están obstaculizando los trámites de las pensiones de esas 130.000 que se deben completar con un documento emitido por el gobierno de la ciudad, en particular por el sistema de salud, que es el certificado médico obligatorio. Bueno, toda pensión se inicia en la ANSES, se resuelve en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero hay un elemento esencial que es producido por los hospitales públicos de las provincias o por el sistema de salud del gobierno de la ciudad. Así que es un trámite indemaniado. Sí, sí. Y lo que está ocurriendo con el gobierno de la ciudad es que se está obstaculizando la entrega de estos certificados. Pedro, ¿cómo estás? Mario Filipe. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, Pedrito, bien. Todo, todo, todo en orden acá. Pedro, ¿y este encadenamiento que tuvieron los compañeros con tu liderazgo y lucha de tantos años por los derechos de las personas con discapacidad frente al gobierno, la puerta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿recibieron o tuvieron alguna respuesta de las autoridades del gobierno de la ciudad? Bueno, no, todavía no. Te cuento cuál es el sistema. En realidad, como estamos en esta época virtual, lo que hay es precisamente un correo electrónico que se llama turnos.cmo, que es la sigla del certificado médico obligatorio, arroba buenosaires.gov.ar. Y cuando uno manda el correo electrónico a esa dirección, no recibe respuesta, pero por meses, por meses. Entonces, como uno no tiene la posibilidad de ir a una ventanilla que lo atienda a un ser humano, entonces hemos tenido que recurrir a este procedimiento. Y estamos en consulta permanente con el correo electrónico a ver si recibimos una respuesta con el dichoso turno. Entonces, en la práctica, lo que antes significó la persecución a 170.000 personas, recordarás que vieron de baja esa cantidad enorme sin que probara una sola irregularidad. No probaron una sola irregularidad. Y vos, los abogados como yo, sabemos que cuando se otorgan un millón de pensiones, ¿cómo no van a encontrar cinco irregularidades? No quisieron, no quisieron buscarlas, no quisieron buscarlas. Dieron de baja granel 170.000. Las tuvieron que devolver todas, todas, porque no hubo una sola que acreditar una sola irregularidad. Y después de esto, cajonearon 130.000 más. Este inconveniente, Pedro, este silencio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una constante. Las personas que quieren tramitar su CUD, hay personas que hace un año que están pidiendo la tramitación del CUD. Los hospitales donde tienen que iniciar los trámites para ver los distintos tipos de discapacidad. Los médicos no los están atendiendo. El mismo problema se está dando del sistema educativo también. Es una situación que alcanza, yo te diría que todas las dimensiones. En este momento, por ejemplo, se está discutiendo el nuevo código de edificación, que también está impulsando una ciudad que excluye a las personas con discapacidad. Se autorizan en la construcción de departamentos tan pequeños que uno no puede maniobrar con la silla de rueda. Esto es no solamente en los departamentos, en las escuelas. Realmente estamos viviendo una situación donde se abusa de la mayoría automática que tiene el Poder Ejecutivo Cardo de Larreta, que tiene en la legislatura y esto hace que se obtenga el visto bueno para situaciones que son totalmente excluyentes para las personas con discapacidad. Bueno, Pedro, desde acá, desde Radio Rebelde, toda la solidaridad con la gente discapacitada. Reitero, la gente discapacitada que está sufriendo la desatención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta, que pretende mostrarse como una persona distinta al expresidente Macri, que no lo es, pero que pretende serlo. Le decimos, atienda a nuestros discapacitados, atienda a la gente más débil. Acá, toda nuestra solidaridad y para cualquier difusión de la problemática que ustedes están representando, cuentan con nuestro acompañamiento. No sé, Mario, si querés hacer alguna pregunta. Por mi parte, te saludo y te agradezco mucho este contacto con nosotros. Pedro, tendría muchas preguntas para hacerte, pero es imposible, ¿no?, en un programa de radio. Lo que tendríamos que ver es qué es lo que está pasando en este momento en las escuelas para personas con discapacidad, Pedro, donde no se cumplen con los protocolos. Es imposible cumplir protocolos donde hay niños con TGD, donde hay niños con parálisis cerebral. Y en esa área de educación, que es el área de las escuelas para personas con discapacidad, no se están cumpliendo los protocolos. Yo lo que creo es que ese es el capítulo más difícil de la inclusión de las personas con discapacidad, el capítulo de la educación. Y en el marco de la pandemia, esto también se ve totalmente agravado, por lo que vos decís, es muy difícil encauzar una variedad tan amplia de discapacidades que afectan a niños de distintas edades. Entonces, no es posible que el sistema educativo mire para otro lado y no dé la respuesta que las personas necesitan. Vemos decir, las personas con TGD es prácticamente imposible mantener encauzado en los actuales marcos educativos. Así que para nosotros, en primer lugar, es desesperante porque como afecta al sector más débil de la población, pero además de eso, y esto es similar, además de eso, reina todavía el modelo médico hegemónico. Entonces, cuando se plantea a quién vacunamos, las personas con discapacidad no existen, no existen. Entonces, vacunan a las personas que tienen discapacidad y alguna afección renal o respiratoria. Ese es el típico modelo médico hegemónico. No se entiende el abordaje social. Sí, Pedro, sí, Pedro. Este tema vamos a volver a tocarlo en otro momento. Vamos a llamar nuevamente. O si vos tenés alguna inquietud o querés transmitir algo, bueno, el programa, el diario del lunes, está a disposición para lo que quieras comunicar, Pedro. Agradezco mucho tu presencia en el programa, Pedro. Gracias. Muy agradecido y te mando un abrazo muy grande. Otra voz, Pedro. Otra voz. Un abrazo, compañero.